La pelota es de Guayaquil City Caicero, Caicero de la habilitación Atención para Hoyos Puede estar en la segunda A ver qué hace Hoyos Recupera el gotequil Cortita por derecha para Vargas Adelante Marbancillo Lo marca Romero Teniendo la pelota Flavio Caicero que domina bien Abriendo la cancha para que corra Yolanda Perlaza De acuerdo, hoy está Flavio Caicero Que entra en contacto con la pelota La va cediendo Ahora para Ribera otra vez con Caicero Participativo en estos últimos minutos Caicero, Caicero, Flavio, Flavio Que va entregando la pelota hacia atrás Y que es Aguirre Pide el tiempo porque pierde Manante Prefiere tocar en medio Flavio Caicero Con su complejo Manante lo controla muy bien Este es Flavio Caicero La va a correr La ofensiva de la escuadra ciudadana 2 de Cano Y con eso se está llevando la serie Caibó inicia la cadena de pases Le queda el esférico de Manante Este es Flavio Caicero Sigue Flavio Levanta la cabeza Flavio Despacha la pelota por la derecha Y aquí está la mitad de la cancha Caicero Y el número 29 Atrás está la pelota con el número 2 Con Aguirre Caicero Caicero A correr a la derecha Control por parte de Vargas El complemento por parte de Jarabillo Sin embargo la pelota la va encontrando Manante Caicero Mami o Caicero El remate Guerra, pelea Han sido despejados por la defensa Muy bien Atención Le va moviendo la pelota El City 10 Susa Entra el choque Revienta la pelota Regote para Flavio Caicero 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 para la presencia De Fernando De la buena pelota La sede para Romaro Caicero Caicero que viene Para Rojas Rojas Que juega bien El balón se escapa Rojas Perfecto Y Flavio Caicero 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 Caicero